Saludos a todos los lectores de la revista Montemagasai México, estamos con uno de los integrantes de la banda Piraña, una banda originaria de Querétaro, prácticamente es una banda que ya tiene un poco de historia, por no decir ya una trayectoria, ahora sí que es una banda originaria de la ciudad de Querétaro, antes Querétaro, allá formados por el año 2003, ya van para 20 años, en aquel entonces fue Samuel Olvera, quien venía de la fila de George, de Yenital Retroplasia, y de Domain, y de otras bandas como de Monice, y bueno, y César Tarello, él viene de una banda ya ícono llamada Anticua, otros bandas igualmente, que fueron los que iniciaron con esta banda, pero qué mejor, qué mejor que uno de los integrantes que nos diga directamente el origen de la banda. ¿Lo podrías presentar para los lectores de la revista? Hola, buenas tardes, saludos a todas, todos, soy César Tarello, pues sí, soy uno de los fundadores de la banda Piraña, y efectivamente, pues surgimos en 2003 por el acuerdo que tuvimos Sammy y yo, pues para empezar a hacer algo Trasher, ¿no? Ya dejar un poquito los proyectos que teníamos, y pues dedicarnos a un proyecto Trasher, y bueno, pues en el 2003 había una suerte de revival del Trash, porque pues se había quedado como, había sufrido como grandes pérdidas, por decirlo así, a finales de los noventas, como que llegó el grunge, el lag estaba de moda, este, el Dead, bueno, pues seguía también, estaba consolidándose con más fuerza, entonces, pues el Trash como que no tenía mucho impacto ya, y íbamos a partir de 2003, 2004, un revival interesante, y ahí es donde nosotros surgimos, siempre teniendo la intención de ser parte de la vieja escuela, nosotros somos Trash, vieja escuela, y ahí nos hemos mantenido, pues desde que surgimos en el 2003. Cuéntanos, más que nada, es algo así como una pregunta imperativa, y con esa no oímos la entrevista. Las raíces de la banda, sus integrantes vienen de banda realmente íconos, no solamente de la escena de Querétaro, sino de la escena nacional, porque vamos a, vamos a hacer claros, y George venía ya con un cartel impresionante en el 2000, ya George estaba como una banda totalmente establecida, hegemónica. También estaban otras bandas como Yerita Retoplasia, ahí me tocó ver a Yerita Retoplasia en el 2000, en San Juan del Río, en el 2000, 2001, ya era una banda que estaba en vía de canonización, antigua, otra banda ya también, o sea, vienen de unos géneros, si bien es cierto que la banda tiraña es old school, pero vienen de unos géneros no tan old school, ¿por qué tomar este, esta es, este género trash, y no la escena o la esencia de sus bandas que venían ustedes en su momento siendo miembros de ellos? ¿Nos podrías explicar? Bueno, para 2003 Anticua ya no existía, Anticua dejamos de existir en 2001, entonces lo que hacíamos que era death melódico, pues ya no, yo ya no lo estaba tocando, ya no tenía la banda, y en el caso de Samuel, Samuel dejó a Visgorge desde tiempo antes de hacer Yerita Retoplasia, ya no estaba con ellos, y con Yerita, de hecho cuando él empieza con con Piraña, él más bien estaba con Ravayer, una muy buena banda, muy buena banda, porque ya también Yerita Retoplasia había caído, pues en un letargo, y él estaba más bien trabajando con Ravayer cuando iniciamos Piraña, ya después él sale de Ravayer y Ravayer desaparece, luego ya surge ahí Hakavitz, pero antes de eso, pues estuvo Samuel en esas filas de death metal, de hecho Samuel sigue tocando death metal con un proyecto que tiene que ser on the night, pero pues tanto él como a mí nos interesó siempre el trash, y de hecho mi primera banda que tuve en el 93 fue trash, él también tocó en los 80s trash, entonces pues no era nada nuevo para nosotros, más bien lo queríamos volver a hacer, y pues sin dejar de que nos gustaran otros estilos, pero simplemente pues que queríamos hacer trash, era algo que queríamos y lo queríamos hacer como nosotros lo conocíamos, con la influencia 80s, 90s. Para que los lectores de la revista entiendan y puedan entender las palabras en el contexto del integrante del grupo Piraña, ahí me tocó tocar con Arantipua, cuando estaba con los Equimentor en el 98 o 99, me tocó compartir escenario con ellos, cuando estaba con Equimentor, le tocó ver a Dios y allí en Carretoplasia, Santiago de Querétaro y la misma ciudad de Querétaro, también los Reves, me acuerdo que tenían un cartel impresionante, lectores de la revista, Reves tenía un cartel impresionante en aquel entonces con Catapunta, con Mario Hueva, de aquellas épocas de Querétaro, de los 2000, y es increíble y es realmente es necesario que se puntualice que esta banda tiene no solamente integrantes que respaldan sus anteriores bandas, sino que están agarrando un género de los 80s, y qué mejor que unos, ahora sí que unos músicos, porque realmente son músicos de historia, toquen este género en la actualidad, y vamos con la pregunta que quede, para que quede puntualizado, lectores de la revista, ¿nos podrían decir por qué el concepto, o sea, cuál fue el concepto, qué es el concepto fundamental de Piraña y por qué el nombre de Piraña? Bueno, el concepto original, y siempre ha sido ese, pues es ser trash, trash como a nosotros nos gusta, ¿no? Y le decimos vieja escuela porque pues nosotros tenemos la influencia de esas bandas de 80s, 90s que iniciaron el trash, ¿no? O sea, realmente yo no te puedo decir, ay, bueno, tengo influencia de Lamb of God, o tengo influencia de las nuevas bandas, no sé, Warbringer, ¿no? Pues no, yo no tengo influencia, el Violator no es mi influencia, yo ya sepultura, ¿no? A Violator, ¿no? Entonces, evidentemente, no es que estén mal, simplemente es que estas bandas que digo, por ejemplo, son los que influencian a las nuevas generaciones que tocan trash, y tiende a ser, sí técnico, pero más cremosón, menos pandillero, o sea, tiene otras dinámicas. ¿Me das a entender que el sonido de Piraña es más rock, más crudo? Sí, totalmente. Nuestro sonido es mucho más crudo, es más punk, es más, pues sí, heavy metal, punk, y tiene algunos elementos de death metal, pero pues sin dejar de la esencia de lo que es el trash como tal. Y bueno, pues esa siempre fue la intención y es lo que seguimos haciendo. ¿Y por qué Piraña? Pues no sé, salió en la peda el nombre, realmente no tenía, nada más queríamos tener el nombre de un animal salvaje y se nos ocurrió en la peda a Samuel Lami Piraña, pero no porque realmente ni es un tributo a Exodus, ni es un tributo a la banda previa de Paul Valof, ni a los que tocaban progresivo, nada de eso. Simplemente salió en la borrachera, ni modo, ya estaba el nombre y ahí se quedó, y ya nunca lo cambiamos, pero pues sí, o sea, no tenía ningún concepto más que queríamos algo salvaje, igual de crudo que lo que queríamos hacer. Vale, nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué material cuenta la banda? Yo sé que sacaron algunos acoplados, algunas participaciones obviamente en acoplados, algunos CVs en 2006, 2008, pero mejor tú, dinos, ¿cuál es en sí el material oficial de Piraña? Bueno, pues tenemos el primer disco, fue un MCD de 2004, el Piraña Attack, en 2006, ya que estábamos toureando con ese disco, sacamos un split con la banda de Pete de Querétaro, que se llama Mechanical Jaws Invasion, después de ese ya hicimos nuestra primera larga duración, que se llama Destructive Animal Revolution, en 2008. De ahí vino una edición especial, de los primeros 10 años de la banda, y sacamos el primer, el primer MCD con, regrabamos el split, bueno, nuestras rolas obviamente. Luego en 2011 sale el disco de Corruption, también es un, con el full length de Corruption. En 2015 sacamos un MCD que se llama Raw, precisamente. Y luego de 2015, pues estuvimos saliendo en varios acoplados, en muchos, muchos acoplados, hasta 2020 que hacemos el último disco, el larga duración, que es el Blood Zone. Y bueno, pues esa es la discografía de Piraña. Hola, lectores, vamos a dejar abajo de la caja de comentarios de la entrevista de Piraña, vamos a poner ahí el link de un link, o sea, de su canal de YouTube, de la banda Piraña, el Piraña Blow Zone, un full álbum en un line stream, que ya hace dos años, y para que tengan como una, realmente una, un punto realmente de equilibrio y puedan apreciar la magnitud de la banda. De hecho, yo ya es la segunda vez que veo este live stream del 2022, se llama Blow Zone, donde ahí podemos ver, podemos apreciar a los integrantes su ejecución, que es muy limpia, su estructura y elaboración de sus tracks. La voz es genial, me recuerda a ese trash de Nuclear Sound de los ochentas, pero no se los describo, ustedes véanlo, vamos a dejar ahí el link abajo de la descripción, para que ustedes, después de ver esa entrevista, vayan a ese video, lo pinchen, y se den un quemón de lo que es el trash metal de Querétaro, señores. Ahora sí, lectores, vamos con la siguiente pregunta, ¿dónde podemos encontrar su contacto de ustedes, o que a alguien le interese conseguir material, ya sea en línea, o ya todo es digital, o si hay algo todavía tangible, porque hay unas bandas que todavía usan material tangible, ¿dónde podemos encontrarnos? Sí, bueno, nosotros estamos en Facebook, en Piranha Trash, y ahí en Piranha Trash Facebook nos encuentran, pues, directamente pueden comprar los discos con nosotros, hay algunos que están agotados, entonces, pues tenemos Corruption, tenemos el Blood Zone, otros de los más viejos ya están agotados, de repente tenemos algunos cartones, pero no es, este, pero ya no hemos hecho otras reediciones, y también lo pueden encontrar con concretos récords, también en material físico, y si quieren bajar el stream, pues, estamos en Bandcamp, Piranha, estamos como Piranha en Bandcamp, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Google Play, entonces, estamos prácticamente en todas las plataformas, también estamos en Instagram, pero para material directo, pues, con nosotros en el Facebook, directamente, y ahí se hace el contacto, les damos la dirección, nos dan la dirección, les damos el PayPal o la tarjeta de crédito, ya se paga el material y se envía, o si no, con concreto, récords directamente, y pues, en redes, ahí ya nada más, si quieren verlo en YouTube gratis, o si quieren descargarlo, pues, ya pueden descargar todo el disco en Bandcamp, o está en Spotify también, ¿no? Y están, pues, prácticamente todos los discos. Bien, lectores, ya tienes, o sea, no hay preciosos para no poder escuchar a esta banda Piranha, ¿y qué te parece, Iván, con una pregunta, dos preguntas realmente van relacionadas, y es la esencia de Piranha, primero, ¿quién es o quién escribe la lírica de la banda? ¿Y quién y quién es crea la estructura del sonido de Piranha? Pues, las letras realmente siempre son mías, muy rara vez participan los demás, entonces, prácticamente las letras son mías, la melodía es mía, y la música la hacemos entre todos. Normalmente trabajamos siempre Fernando, que es el baterista, Samuel y yo, hacemos el trabajo, luego ya Chava, el bajista, arregla algunas cosas, y así es como nosotros normalmente componemos. Ok, y estamos hablando que es para la letra como la música, el sonido de Piranha, ¿es cierto? Sí, sí, bueno, la letra siempre soy yo, la música sí todos, pero la letra sí normalmente la pongo yo nada más. Dentro de esa misma pregunta, con un inciso A, cuando empiezan a buscar un sonido de la banda, ya no buscamos influencias, simplemente como músicos propiamente, cuando empiezan a buscar un sonido, ¿en qué se basan? No tanto en influencias, sino en qué se basan, para que quede un poquito más explicada la pregunta, como músicos dicen, bueno, yo quiero afinar mi guitarra, yo quiero meterle un sonido, yo quiero meterle un tono, le voy a meter un monotry, son muchas cosas que ustedes le meten, o ya todos vienen ya con la idea de, yo simplemente mi estructura es esta, es esta afinación, y de ahí ya no me muevo. Pues realmente nosotros, nuestra afinación siempre ha sido en re, o sea, estamos en un tono abajo del estándar, porque es la que me queda muy cómoda en la lírica, la dinámica de la banda siempre ha sido, pues, buscar lo más rápido posible, o sea, es tocar ritmos muy rápidos, con cambios bruscos, que es algo que siempre hacemos, es nuestro, un sello que tenemos en particular como banda, y este, y yo creo que coros lo más potente posible, y ya depende de cada disco, han tenido sus influencias, no sé, por ejemplo, el Raw es un disco que ya empezamos a meter algunos elementos de death metal, en el Blood Zone se reflejan más estos elementos de death metal, el Destructive Animal es un disco un poco más, yo lo llamaría hasta más progresivo, con muchos arreglos, muchísimos cambios, mucho más largas las rolas, y ahora se apuesta por algo más concreto, y lo más nuevo que estamos haciendo, que todavía está en producción, pues tiene hasta tintes heavys, ¿no? Entonces, pero nunca deja el trash, o sea, siempre es trash, siempre es la estructura del trash, siempre es la aceleración del trash, lo pandillero, lo social, o sea, siempre va a tener esos elementos propios del trash, porque si no, pues ya no vamos a hacer trash, vamos a hacer otra cosa, entonces, sí lo hacemos, pero hay alguna influencia de un estilo musical que a todos nos gusta dependiendo de cómo se nos va antojando, en el último disco, sí, el Blood Zone tiene muchos más elementos de death metal que no habían tenido otros discos, sin exagerar, pero tampoco voy a hacer voces culturales, por ejemplo, ¿no? O sea, no, o tampoco vamos a meter demasiado doble bombo en dieciséisavos toda la canción, porque pues, pues no, entonces le quitas el tupa-tupa y se acabó el trash, ¿no? Exacto, sí, sí, él es el trash, mira. Entonces, tratamos de respetar, digamos, los obligados del trash, pero con algunas notas distintivas, dependiendo de lo que estemos haciendo en cada disco, ¿no? Vale, vale, bueno, otra pregunta y realmente es bueno. Cuando ustedes se juntan de los ensayos, ¿qué es lo que se les viene? ¿Primero cotorrean o se cuentan sus experiencias o alguien, o muy profesionales, porque también hay muchos profesionales que llegan, armé esto, hice esta tarea y tengo ganas de meterla en esta figura, quiero hacer este arreglo, o de repente hay roces, porque es normal, los músicos y hay roces, ¿no? ¿Se da en este caso dentro del seno de Tiraño? Sí, el roce es achado. En el buen sentido, estamos hablando, lectores, que esto es, la pregunta es, para que ustedes entiendan la banda o las bandas, cómo funcionan por dentro, no es de que se pelean por pelear o que haya una discordia anterior, o no, hay roces por el simple hecho de buscar un sonido de una estructura, para que no se vaya a confundir, lectores. Discúlpame, adelante. Sí, pues roces como en todos, ¿no? Siempre hay roces en la banda, no digo, no es de cada ensayo, pero sí hay ensayos donde nos llegamos a molestar por alguna cosa, pero pues nada del otro mundo, ¿no? Lo normal. Y pues para componer más bien, pues somos muy claros, o sea, nuestro ensayo dura un número de horas determinado, dos a tres horas, dependiendo de lo que vamos a hacer, nos reunimos y pues más que cotorreo empezamos luego a ensayar. O sea, la dinámica del ensayo es sentarnos a ensayar, calentamos con algunas rolas, repasamos, y si alguien trae algo, pues lo empezamos a desarrollar, si no, pues es un ensayo nada más donde repasamos nuestro material. Ya si queremos un ensayo para composición, así lo decimos, y desde el principio entonces llegamos con distintas ideas, las empezamos a acoplar, y buscamos siempre llegar a acuerdos para que el ensayo termine con algo hecho, ¿no? Porque luego también, híjole, hay dinámicas con bandas de que se juntan, y nomás no hacen nada porque todos traen distintas ideas, y todos quieren pegar sus chicles en el mismo lugar y no queda, y te tardas un año en componer una canción, pues no, nosotros buscamos de que, pues si alguien ya trae la idea, más bien es complementarla, entenderla, y no estar antagonizando en cada idea, ¿no? Salvo que sea algo que no vaya con la banda, pero tratamos de tener esos acuerdos. Vale, vale. Otra pregunta ya de la penúltima. Cuando se presentan, obviamente han estado en el evento, le han abierto a bandas internacionales como el Palenazare, por nombrar una, al sacar una, cuando van a subir al escenario, ¿tienen algún ritual? ¿O simplemente ya son músicos profesionales que se suben al stage, y ya tienen ya afinados sus instrumentos, llegan con él, se presentan con la banda y tocan a decapitar gente. ¿Cómo es la logística de Tiraña rumbo al escenario, y durante el set del escenario? Pues, normalmente nosotros siempre calentamos antes de subir, nos estiramos, porque ya estamos viejitos, entonces si no nos da un calambre arriba, pues calientas, te das cuenta de cómo está el equipo, hablamos con el ingeniero para decirle que no nos está gustando de lo que está sonando antes, que podemos mejorar, etcétera. O sea, siempre estamos pendientes del sonido y todo, porque si no te subes, y te subes a probar, y pues es muy molesto para la gente estar esperando una hora, porque la banda anda de, porque no hizo bien su trabajo. Pues tratamos de hacer las cosas desde antes, y si no se puede, entonces antes de tocar, pues ya estamos viendo qué vamos a hacer, qué vamos a modificar, qué queremos pedirle al del audio, qué queremos que haga el ingeniero. Nosotros también estamos viendo qué vamos a hacer con los amplificadores, pues calentamos y nos subimos. Pero si no, rituales y eso no, 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 o sea, más bien es estar concentrados en dar un buen show, y estar al tanto del equipo y todo. Si tuviéramos un crew de ingenieros y técnicos de audio, y roadies y todo, pues eso lo hacen ellos, ¿no? Y no están machelas. Pero pues cuando no los tienes, o tienes solamente pues al ingeniero, obviamente tú también tienes que colaborar para hacer eso, y aparte pues calentar y estar listos para salir a arropear. Bien, lectores, ya, ya, ahora sí que, ahora sí ya pudimos entrar directamente a una radiografía de la banda Piraña, que mejor que uno de sus fundadores de la banda Piraña, que nos dijo quién escribe, quién es compone, quién hace las estructuras, qué es lo que piensan, cómo se interrelacionan entre ellos en los ensayos, previo a sus eventos, prácticamente sus credenciales no se pueden decir, ya ustedes ya lo están viendo, así que, ahora sí, lectores, ya saben más y conocen aún más de Piraña, y vuelvo a decir, les voy a dejar ese link para que vean Piraña, no son, un álbum, además los links de todas sus plataformas y redes sociales como Face, Instagram, Spotify, para que rastreen y ubiquen a la banda Piraña, y si tienen algún, ahora sí, algún mensaje o les interesa el material, directamente con ellos se comuniquen, así que, última pregunta, ¿qué les puedes decir a los lectores de la revista Monterman, Rafael, qué les pueden esperar de Piraña de cara al 2023? Pues, ya tenemos, ahorita estamos empezando a cerrar conciertos, ya van dos en febrero, incluso uno con la banda Violento de Italia, que va a venir aquí a Turriar a México, vamos a estar trabajando ahorita en Crétaro, vamos a estar en la feria de Actopan, también en febrero, y bueno, pues esperamos más anuncios de tocas, en la medida que vayamos cerrando las fechas de lo que va a ser el próximo año, esperemos estar en varios estados tocando, y seguramente para mediados de año, pues ya estaremos viendo de anunciar el próximo disco, que queremos que sí se entrene en 2021. Ok, César Tarello, te tenemos que agradecer por tu tiempo, facilidad, ya sé que también tienes un tiempo muy impresionado, desde aquí, desde la reacción, te agradecemos que te hayas tomado tu tiempo para contestar estas preguntas, pero era necesario para que los lectores conozcan más de Piraña, ya leyeron la biografía, pero qué mejor que tengan un poquito más de perfil, y ver el rostro, no tanto como músico, sino como persona humana, de lo que es atrás Piraña, y bueno, ahorita espero que con esta entrevista podamos dar esa trayectoria o esa proyección de lo que es Piraña, y bien, te agradecemos una vez más, así que lectores, esto fue Piraña en Montemagasay México, nos vemos. Al contrario, muchas gracias. Permíteme, permíteme. Gracias. 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 Gracias.